Vamos directamente a México. Atención, ese México convulso del próximo dictadozuelo, que es el señor López Obrador, miembro del cártel de Puebla, que está destrozando el país, que está convirtiendo el país en uno de los más violentos del mundo, ha batido récords de muertes violentas durante su mandato y ahora lo que no se entiende es que los mexicanos quieran continuar con este tipo de políticas, con este tipo de ideología que solo traen ruina y miseria. Pero mire lo que dice, dice López Obrador, de escándalo en escándalo, más de un millón de personas que no existen habrían estado cobrando pensiones de Estado. El gobierno de Adlo habría inflado el número de personas mayores de 65 años que cobran pensiones del Estado. ¿Quién se está quedando todo ese dinero? Al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, leyó en últimamente los escándalos. Y aunque no se presentara a las próximas elecciones del 2 de junio, el legado que va a dejar a sus sucesores va a ser fino. Recordemos que recientemente López Obrador fue acusado de recibir financiación del grupo narco del Carte de Sinaloa en su primera campaña presidencial en el año 2006. Y lo último que ha aparecido en los medios mexicanos ha sido un enorme caso de corrupción según el cual su gobierno había inflado el número de personas mayores de 65 años que cobran pensiones del Estado. Con más de un millón, atención, más de un millón de personas cobrando pensiones que no existen. La pregunta que todos ustedes se están haciendo y me hago yo también, y lo voy a hacer al señor Cárdenas, ¿quién se está llevando el dinero? ¡Halo! López Obrador, se lo está llevando Hernán Cortés, se lo están llevando los españoles. Te pedimos perdón porque robes tú el dinero de los mexicanos, también te pedimos perdón. Es que esto de chiste esta gentuza. Un millón de fantasmas, ¿no? Un millón de fantasmas. Imagínense la cantidad de dinero que hay ahí. Yo creo que es triste y que lamentable que el socialismo del siglo XXI que impulsó Chávez con Fidel Castro a sus espaldas haya traspasado las fronteras de tantos pueblos latinoamericanos y que haya alcanzado a este país tan grande, tan hermoso, tan rico, con tantos valores y con tanta gente virtuosa como es México, ¿no? Y ahora nos encontramos con una historia que lo que da es vergüenza. Un millón de fantasmas. Y no solo el millón de fantasmas, sino ya hablamos, estuvimos aquí conversando de cómo se ha disparado la violencia, los crímenes por el narcotráfico. Creo recordar cuando estuvimos hablando, cuando reseñamos una noticia en la que los agricultores de un pueblo muy humilde de México tuvieron que hacer justicia por sus propias manos porque estaban siendo sometidos a vacunas, ¿no? De los narcotraficantes sin que para nada llegara el auxilio del Estado a librarlos de esa situación de represión y de indignidad, ¿no? Pues tenemos a Don Hugo Hacha conectado en estos instantes. Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas, apreciado Jesús. Siempre un placer. Bueno, ¿qué está pasando en México? Que hay un millón de personas cobrando unas pensiones que no tienen derecho. Que no existen directamente, que se está quedando alguien el dinero. A ver, la seriedad de la situación se crea a partir de una consideración de naturaleza técnico-económica. Esta situación de naturaleza técnica-económica ha sido expuesta por el profesor Carlos Urzúa en un artículo que se llama Con el cartucho encendido de la revista Nexos. El análisis no es un análisis de denuncia pura y simple. Es un análisis económico-financiero. Se basa en los datos y cifras de la Comisión Nacional de Población. En México, de acuerdo a este análisis, deberían existir aproximadamente 10.8 millones de adultos mayores que calificarían. Sin embargo, hay una jugada doble. Por un lado, la Secretaría de Bienestar está otorgando pensiones a 11.4 millones de individuos y además se habría pedido un incremento de 17.280 millones de pesos mexicanos para el programa de asistencia para el adulto mayor. El rombo, el hueco que se deja financieramente, estaría rondando los 50.000 millones de pesos. Entonces, no es una denuncia de interpretación. Es una aplicación de cifras de disponibilidad pública y de presupuestos que en este momento no encuentran una explicación lógica porque no se pueden apoyar en lo que te dice una entidad federal como es la Comisión Nacional de Población para justificar que un millón de personas, que a las claras no existen, tengan una asignación presupuestaria. La pregunta es, ¿a dónde se ha ido ese dinero? ¿A dónde se están destinando esos recursos? Pues efectivamente, ¿dónde está ese dinero? Y yo quiero también preguntarle al señor Hugo Hacha, además que él es un experto en crimen organizado, sobre esta noticia que dice que Tabasco, la tranquila patria chica de López Obrador, tomada por la violencia y el narco. Hasta hace seis meses, el estado de Tabasco, en el sureste de México y de donde es originario Andrés Manuel López Obrador, no salía en las noticias por motivos de inseguridad. El único motivo por el que solía aparecer en la prensa nacional era la construcción de una nueva refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del presidente. Desde diciembre hasta ahora, el giro ha sido drástico. Y Tabasco, uno de los estados menos poblados del país, comienza a ser un reflejo de la violencia que sacude todo México. Los hechos se precipitaron el 23 de diciembre cuando tuvieron lugar cuatro motines carcelarios en la capital estatal de Villahermosa, hecho que incluyeron tiroteos y quemas de vehículos durante la madrugada, donde hubo un terror incontrolado. Las cárceles en México suelen ser bases operativas para redes que practican la extorsión, así como otros delitos. En los primeros días de enero, se reportó la desaparición de ocho mujeres colombianas que desempeñaban como trabajadores sexuales y cuyo rastro se perdió mientras iban a animar una fiesta. ¿Qué está pasando en Tabasco? ¿Qué está pasando en México en general? Porque Tabasco decían que era una ciudad tranquila y de golpe por razo está tomada de nuevo por el narco, por la violencia, por la mafia en general. Aprecio Jesús, lo que sucede en Tabasco es un reflejo de lo que ya viene sucediendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos mexicanos, el nombre de la República de México. El crimen transnacional organizado ha evolucionado en tal medida de que hoy, y esto lo he dicho repetidas veces, no se conforma con existir a la sombra del Estado. Quiere hoy día tomar las riendas del Estado. Y Andrés Manuel López Obrador, no importa en qué lugar del espectro ideológico te encuentres, ha sido un gran facilitador de esta situación. La toma efectiva territorial de control social, inclusive de administración de justicia en algunos puntos del territorio mexicano, es una situación que el ciudadano enfrenta en el día a día. Esa entrega y esa sesión, que si puedes o quieres, la puedes localizar en aquel ya ahora mítico Abrazos No Balazos, ha sido la consecuencia de una política muy mal llevada y que no puede uno ahora, a partir de las investigaciones que han sido publicadas por, entre otros, el New York Times, empezar a preguntarse si no tenía algún otro trasfondo a partir del ahora ya no disputado tema del aporte financiero del cártel de Sinaloa a la campaña del entonces candidato como un trade-off que le ha entregado, vuelvo a reiterar, efectivamente, amplias zonas de la República al crimen organizado. Pues don Hugo Hacha, como siempre, un placer tenerla aquí en América Directo. Recibo un gran abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!